Dice aquí, Anuel AA, bora de su cuerpo los nombres de Yailin y Karol G. ¡Ojo! Sí, le dio. El rapero puertorriqueño, conocido como Anuel AA, ha decidido borrarse los tatuajes que llevaba de sus exnovias. Bueno, en el caso de Yailin, exesposa, su exnovia fue Karol G. El tatuaje que tenía en la mano Carolina, el nombre original de Karol, lo sustituyó con un Batman. Mientras que el de su cuello, que decía Georgina, lo tapó con unos Transformers. Ya. Entonces, él no va a tener más espacio ya para ponerse más tatuajes de gente porque a lo mejor le va a poner la cara. Eso te deja dicho, no te tatúes en nombre de nadie, hijo. Sí, porque la gente, la gente tiene, hay gente desesperada que se tatúan los nombres. Yo te hablo, hace varios días que hizo algo realmente loco, se tatúó el nombre de alguien en una parte. Así, no, así, no, es que se desea, la gente se desespera, no sé, hay gente que cuando se enamora se pone loco. Tú ves, hay tipo de gente como que en ese ámbito, como que en lo que es rápido. Hay gente así que hay que tener cuenta con esa gente, esa gente así se futran, es. Porque, no. Si una novia te te serequeña, el tatuaste en mi nombre, me tiró de un puente, y tú lo dices, tírate. La salvación es individual. A lo que tú quieras, de ahí para allá, y pues, oye, yo no tengo que tatuarme el nombre de nadie. No, es que eso es lo que deja dicho, o sea, no hay necesidad, porque a veces, la vida da tantas vueltas, entonces tú tienes ese nombre, entonces, ¿sabes? Se lo hacen visible, grandote, grandote. Yo he visto gente, en el mismo TikTok, yo he visto gente que se tatúan los ojos de la persona, los ojos de la novia, del novio, así. Si usted sabe que nada es para siempre, si usted sabe que nada es para siempre, y que en cualquier momento esa relación se puede acabar, y más en estos días, que las personas se aburren, las parejas se aburren de estar, de convivir juntos, está pasando mucho, usted no puede estar se tatuando porque usted no sabe qué tiempo usted va a durar en esa relación, porque ahora hay una chip, hay un fuego, pero ahorita esa llama se apaga, y ya se terminó todo, y cada quien con un tatuaje que después hay que buscar y borrárselo, más cuarto para el tatuador, más dinero, porque imagínate tú, tienen, entonces eso es algo que yo no le encuentro mucho sentido. Si usted quiere tener algo plasmo de su pareja, póngase una portalita, o ponga una portalita en la pared de la habitación, fulana, o de embargo decide, camina en el techo para que piense en mí, si quiere algo, tú sabes, o una cadenita, un brazaleta. Es que tiene que pensar en ti así, orgánicamente, pues no tiene que estar viviendo una vaina para pensar en ti, porque yo entiendo que es fundamental, tú tienes que tener subconsciente de ella, o sea, eso no tiene sentido que yo tenga que ver una foto para cuidarme de una gente, ay, fulana, déjame llamar, tienen que estar pendiente a ti, 24-7, entonces no tiene nada, que tenga que ver una foto, como yo a veces que me acuerdo de gente cuando bajó para WhatsApp para abajo, ay, fulano, me llamó hace cinco días. Entonces, así, ¿no? La gente no se siente especial, así, tú tienes que, en el subconsciente, está, déjame tirar la foto. Tendré que ese tatuaje en nombre de la novia de Ciduramantía. ¿Quién? Anuel. No, que no tiene que tatuarse, pero yo digo, si tú crees. No, yo creo que no le acaben más tatuadas en el cuerpo ya, porque ella se le queda para la nariz, y cada como cristiano de Ciduramantía se llama la novia de Anuel, que estás aquí. Pero el cristiano de Ciduramantía se ha borrado todas ellas, ¿cómo se llama? Gracias a Dios. ¿Cómo se llama la novia de Anuel? No, se llama a buscar. No, no sé. Tatiana, no, no, como que, como que ella se llama. Este nombre se me acaba de estar aquí. Si no, pero lo que pasa es que ella no es famoso, entonces, ella no se indica tan así en esa posición, ella no, la gente no se sabe mucho el nombre de ella, como ella no pertenece, dedica al ámbito público, así directamente, que ella ha cogido dos o tres veces. Lauri Saavedra. Saavedra. Ella es venezolana. Venezolana, ok. Sí, Lauri. No, es un nombre muy largo para todo esto. No, pero que Saavedra el apellido, Lauri es el nombre, el corto, Georgina era más largo. Georgina. Y Carolina no, era más largo. Bueno. Este no está todo el nombre de los hijos de él. Bueno. Porque si tiene de los, si no se parece, si te pones de los de la mujer, se te pones de los hijos de la niña, Catalina, a Noel mucho. Igualita. La subieron este fin de semana y ese es la misma mirada. Es que es igualita de Yaili no tiene nada. Es igualita. Es igualita. Así van a ser amigualistas. Con la niña. Pero imagínate, esto de esta toda la novia, la novia, sabrá lo que hace. Y duró mucho en verdad, yo pensé que le iba a ser más rápido. Seguro le tenía miedo. Y claro, yo lo tengo pensado. Todavía. Todavía. Y claro, yo sé, está todo el nombre de él. Sí, de año en día. Claro. Ay, Emanuel aquí. Tú no viste la canción como el. Secreto. Sí, ahora yo me acuerdo. Hájate. Dependimos de ser prendido el chico. Ajá. Yo escuché que Karol G pelea, pelea mucho en las relaciones. Eso no tiene que ver. Karol G mucho era. Eso no tiene que ver. Porque. Comenten ahí. Tú tienes que, uno aprende a convivir con otras personas. Claro, me dieron que Karol G mucho era. Incluso hasta Faye le está haciendo show ahora. No viene a Faye la suelta en banda. No diga eso. ¿Y por qué? No, pero Isila y si Karol G hecho era que tú quieres que yo haga a los hombres y se aburren de eso, de los shows. Pero hay que ver que el hombre está haciendo, que ya está haciendo show. No, porque hay mujeres que se inventan los, son, se inventan los problemas. Pero tú no sabes, pero tú no sabes que se lo está inventando, de verdad. Pero tú no sabes que se lo está inventando, de verdad. Usted no ha llegado el día que usted no está haciendo nada y la mujer viene con un show, de repente. Y usted es rico, y que yo hice. Claro, por lo que estamos, de la nada. Lo que estoy diciendo es que hay que ver si ya se lo inventa o no. Es que se lo inventan los shows, hasta porque se sueñan que pasó algo. No, es tan loca. Hay mujeres que le han peleado a hombres porque se soñaron que él estaba pegando cuello y se pasan el dientero peleándole. No es verdad, esto se ha pasado. No me toque que yo no estoy de esta. Ay, me le ha pasado. Ay, me le ha pasado. ¿Quién ha pasado? Amame. Amame, me le ha pasado por esa. Amame, le ha pasado a todo el mundo. Y usted, usted. ¿Tú has pasado por esa, Jelui? Hay mucha gente que han pasado por esa. ¿Qué te ha hecho? 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 Estoy con esa duda. Y las mujeres son tantas. Oye, que oye, que vaina. Hay mujeres espiritualmente se imaginan vaina y entienden que los sueños son metamensaje. No, está pasando porque me soñé eso. Eso, eso, eso es algo que está pasando. Y ya por ahí, exacto, que eso es que es un mensaje que le están mandando. Y ya por ahí tú, en Belén con los patores. No, pero lo que yo te digo es que tú no sabes si ella se lo está inventando, ¿no? Tú no sabes si Karol G. se lo está inventando. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Dónde tú lo viste que es Chaucera? Tú no sabes si Karol G. es así. Pero ¿dónde tú lo viste si es Chaucera? ¿Dónde tú lo viste? ¿Qué gente? El mismo Manuel lo dijo. 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 Y Yailín también lo dijo. ¿Qué sabe Anuel? ¿Qué sabe Anuel? Son mujeres hecho ver. Anuel ni sabía que tiene una muchacha, una hija y un bufo que se enteró de la segunda. ¿Qué sabe lo que hace Karol G. es? Son mujeres hecho ver. Son mujeres hecho ver. Son mujeres hecho ver. Son mujeres hecho ver. Ay, pues hay tan santo que Anuel. O ese tallo cojo cae ese cogiendo pique con la vida que llevaba. Anuel. Anuel. Anuel lo que está quedado musicalmente. Anuel después de se enterró, de se enterra que le dieron en Navidad a mis hijos, el viejo es fácil. Cuídate. Anuel. 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 Si no fue que le bajó la presión. Porque cuando eso era que iba a tirar el álbum. Y va a poner y viene y tira el álbum. Parece que ahí se le bajó la presión. Fue. Con eso. Aquí tengo. Porque un tema. Vamos poner reciente. Que ha sonado para gozar. Es de baby boo. Ramyn. Que tal no es. Que tanue. Como dice. Porque ya mi baby boo. Yo no lo escuchaba eso. Yo no lo escuchaba eso. Yo no lo escuchaba eso. Bueno, no lo escuchaba eso. Yo no lo escuchaba eso. Yo no lo escuchaba eso. Yo no lo escuchaba eso. vito más de género de que boricua así que está dominando en cosas románticas de esa muestra jay willer ahora mismo pero yo voy a que descanse ya pero que eso es lo que le gusta la mujer a la fanática es lo que tú le vas a dar la mujer yo quiero es decir la mujer la fanática de jay le gusta verlo gritar que tú que tú me dejaste que la distancia y sólo queda monchi tiene que dejar a mí eso es lo que le funciona por esto inventar ese puso inventar en la canción de el pacto de que tenemos un pacto está en más quedó ese pero que esa nueva línea de no lo ve es como que bueno aunque tú eres muy versátil pero como tú me va a gastar un poquito de una cosa porque que tú por ejemplo me va a cantar medio un portugués va a dedo pero en una vez no le queda como tú dice el vecino que ya alguien tiene que meterse para porque no le queda tal cosa el tiempo no está dando la razón el tema el tema de que no está de nada tampoco está quedadísimo no es realmente tiene que empezar se inventarse algo eso de los tatuajes tampoco le están los sonidos lo que tiene que que se yo ahora hay que recordar el tatuaje en la espalda ese tatuaje se borró ya hace tiempo verdad porque no lo habían terminado en una determinada y tatuaje de la canción secreto fue que empezaron a hacer el tatuaje fue por mitad que se quedó a la mitad morada y la mitad con la tinta por mitad pero eso lo tapó pero ya todo eso es muy exagerado de que yo pinta de muerte y etiqueta tomará cada vez más para que cuando la cena no porque porque no pero yo era de lleno me la voy a hacer para que en busca que vaya la cara de ese voto no sabes si si la vaina se da para siempre no pero se puede para hasta que yo me muera viejita con él pero pero no me voy a hacer la para que ahorita se ve esa cara plega yo vieja ya traen ese para y los hijos me bañando mi hija cara plegante de imágenes para el señor usted tiene que pensar usted tiene que pensar porque hay gente que le gustan los tatuajes pero si usted se quiere hacer uno que tenga sentido que salga bonito pero di que la ponen la cara de la julie me hago yo de la mamá mía tampoco me da ella a mami que no le gustan los tatuajes me hago yo la cara de ella es un homenaje para nada pero hay votos de bonito sencillo a mí me gusta la florecita la cosita mariposa pero di que semana cara de una gente huevo el nombre así pero por una pareja tocar así de alguien importante para ti tipo mi tía tiene su nombre de su papá pero yo digo si son con significado tipo mi tía tiene nombre de su papá y su abuelo con la fecha pero di que de un novio mío una pareja mente se tatúan a los foques y en el cuello y en todo lado hay gente fundía de caca y de este país está de fin a los foques lograr y si muchas cosas y yo me olvido en titular muchas hizo las uñas así que sea lo foque o sea el logo de alofo que en una uña pasamos de las otras uñas rojas y está con el logo de alofo que dice igual una celado ya la que se la hizo la uña un diseño por un tatuaje pero un diseño también de que llevo de banco está lo foque en la uña porque llegó a salir a los diseños en una semana tutela pinta de nuevo es una hecha por un tatuaje es otro trabajo es otro nivel un tatuaje tú digas está todo en el cuello diga lo foque o padre o padre vaina gente que se ha hecho tatuaje de gente nada de eso su homenaje como que no tan si teníamos una pausa una pausa no regresaremos con más contenido aquí de los sobrosos